Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo el preguntas y respuestas de Shumatsu no Valkyrie. Así es, pude ver que tenían preguntas muy interesantes de este manga, y de hecho, si este video es muy apoyado, pues traeremos esta sección más seguido al canal, así que dejen su like. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos con las preguntas. Y la primera pregunta es de TheDark0428 y nos dice ¿Crees que todo esto del Ragnarok es un plan de Odín para derrocar a los griegos? ¿Tendría sentido ya que las Valkyrias son nórdicas y que estas desafíen a otros dioses sin recibir un castigo por su dios soberano? ¿Y que hasta ahora los demás bajas hayan sido los griegos, sin mencionar Buda y tal vez otros dioses a favor de esto? Y la verdad es que con el capítulo más reciente del manga, prácticamente se nos confirma de que hay un trasfondo tras el Ragnarok, es decir, no solo se está jugando el destino de la humanidad, sino que algunos dioses están usando esta pelea a su favor, siendo este el caso de Buda y el mismísimo Odín. Y como ya lo menciona en este momento, las dos bajas que han habido son de dioses griegos. Específicamente no creo que esté planeado para que los griegos pierdan, pero sí para que existan bajas en todos los frentes abiertos. Y después de esa misteriosa sonrisa de Odín, podemos intuir que algo planea. Obviamente aún falta ver su pelea y de hecho creo que es uno de los dioses principales. Pero me encanta que la trama se haya complicado un poco más, dándonos diferentes perspectivas de cada grupo de dioses. Y una de las razones por las cuales haya muchas bajas de los dioses griegos es que están participando demasiados. De hecho observamos a simple vista que los dioses griegos y los nórdicos son los que tienen mayor presencia en el Ragnarok. Aunque el mismo término de Ragnarok está dirigido a la mitología nórdica y simboliza de cualquier forma la muerte de los dioses. Entonces sí es muy posible que Odín esté planeando algo desde las sombras. Pero bueno, me gustaría leer en los comentarios si ustedes tienen alguna idea al respecto. Y pasamos con la siguiente pregunta, que en realidad son varias preguntas al mismo tiempo, pero se me hicieron muy interesantes. Y son de Inosuke, el rey de la montaña. Número 1 nos dice, ¿Por qué siempre que Heir sonríe significa derrota para los humanos? La verdad es que esa chica trae mala suerte para los humanos. Alguien debería decirle que debe dejar de reír por favor, porque si no el Ragnarok se acabará muy pronto. Pero bueno, vamos a ver si la tragedia se sigue repitiendo después de la sonrisa de Heir. La pregunta número 2 dice, ¿Buda en realidad apoya a los humanos? Tal vez solo lo haga para beneficiarse de algo. Y de hecho, por los comentarios del mismo Buda, como yo lo dije, también de alguna forma debe estar pensando en sí mismo. Lo único que hizo fue potenciar el poder de los humanos para que así haya más pérdidas de dioses. De hecho, ni siquiera creo que él esté pensando en que los humanos pueden ganar. Además, apoyar a los humanos implicaría en este momento dejarse perder o dejarse asesinar en su combate. Y honestamente, a mí no me gustaría ver un combate donde el dios simplemente pierda porque sí. Pasamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿Qué crees que esconde Odín? Y como ya muchos lo mencionan, lo más probable es que Odín esté planeando un golpe de estado. Es decir, hacer que los dioses nórdicos suban a la cima del poder entre los dioses. Creo que es un objetivo muy factible. Pasando con la pregunta número 4, nos dice, ¿Qué dios o humano te hubiera gustado que estuviera en el manga? Y hablando de dioses, no lo sé, muchos hablan sobre Hades, así que me habría gustado verlo de cierta forma en un combate. Y también me habría gustado ver algún dios maya, creo que habría sido muy interesante. Y bueno, de parte de los humanos, creo que Hitler habría sido una buena adaptación. Y también Juana de Arcos, si es que querías a una mujer, podría haber sido una posibilidad. Pero bueno, también ustedes pueden dejármelo en los comentarios. Y pasamos con la pregunta número 5, que dice, ¿Quién será el vencedor del combate Shiba vs Raiden? Hay varios factores en contra de cada uno. Dicen que Raiden ganará por el hecho de ser japonés, pero Shiba aún es un dios alabado en la India. Y si lo matan, podría traer polémica. Y bueno, sí he leído ese extraño beneficio que se le está dando a los combatientes japoneses. Pero aún así no creo que las batallas se decidan simplemente por la raza, sino más bien por el poder o algunos otros elementos. En esta pelea yo soy Team Shiba, efectivamente creo que Shiba va a ganar. No es que Raiden me caiga mal, pero creo que el combate está determinado para la victoria de Shiba. Además de que Zeus dio la orden de que ganaran a cualquier costo. Así que es posible que Shiba use las habilidades supremas de Dios para derrotar a Raiden. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la pelea. Además de la sonrisa de Heir, que es la sentencia de muerte para los humanos. Así que no lo sé. Y bueno, la última pregunta que nos dice, ¿Qué sentiste cuando Adán fue derrotado? Y voy a ser honesto en este punto. La verdad es que antes de leer el manga, como ya sabrán muchos me espoilearon respecto a la muerte de Adán. Entonces, cuando empecé a leer el manga ya estaba preparado para lo que venía. Aún así después de leer la historia de Adán y lo que significaba para él luchar. Además de dejar una de las peleas más épicas del manga. Y de hecho creo que la mejor hasta el momento. Pues debo admitir que realmente me dolió esa derrota. Ya que el padre de la humanidad había caído. Y bueno, pasamos con la pregunta número 3 en general. Que es de Martín Herrera y nos dice. Pregunta, ¿Crees que Brújil y Gould combatirán junto a algún humano? De ser así, ¿Quién crees que se una a ellas? ¿Y cuáles serían sus habilidades? Bueno, la verdad es que creo que está prácticamente confirmado que Brújil y Gould van a participar en los combates. Ya que forman parte de las 3 hermanas Valkirias. Y bueno, simplemente no participarían en caso de que no se llegaran a terminar los 13 combates. Es decir, que algún equipo gane antes. Lo cual, la verdad, creo que no va a suceder. A mi parecer, creo que será un 6 contra 6. Y todo se definirá en una treceava pelea. Y de hecho, creo que esa treceava pelea podría ser por parte de Gould. Y déjenme aclarar esto, creo que Brújil no se va a arriesgar a dejarse para la última pelea. Por lo cual, ella va a participar en una pelea antes para así asegurar la victoria. Pero analizando un poco los humanos con los que podrían participar. No sé, yo en alguna ocasión dije que el Rey Leónidas podría ser una buena opción de compañero para Brújil. Y con Heir o Gould o Kitasouji, que nos acaban de presentar recientemente. También me gustaría, ya que ambos son pequeños, ambos son niños. Creo que serían una excelente pareja. No lo sé, ustedes también pueden dejarme su opinión. Y si quieren saber más sobre mi combinación de Valkirias y Humanos. De hecho, tengo un video hablando más profundamente sobre esto. Que lo pueden ver aquí en la tarjetita. Pasamos con la pregunta número 4. Que es de Emanuel Lario Mateos. Y nos dice. ¿Qué crees que pasa con Odín? ¿Crees que habrá algún empate? ¿Y quién ves ganando entre Sheeva y Raiden? Bueno, en este punto ya hablamos mucho sobre Odín. La pregunta que se me hizo más interesante es al referirse al empate. ¿Existe la posibilidad de que haya un empate en el torneo? La verdad es que como sabemos, ese es un combate a muerte. Para que exista un empate, ambos luchadores tendrían que morir al mismo tiempo. Que si podría ser esto posible, por supuesto que sí. En muchas ocasiones hemos visto ataques conjuntos al final de un combate. Por lo cual, la muerte instantánea se podría dar. Y para ser honesto, me gustaría ver un empate en alguna lucha. Sería muy improbable, como ya dije. Pero por lo menos ver uno sería interesante. Además de que nos sacaría del patrón original que venimos manejando en cada uno de los combates. No lo sé, creo que sería una buena opción. Y bueno, también soy Team Sheeva, como ya lo había mencionado. Pero pasamos con la pregunta número 5. Que es de Nijar Hatolopet Olivares Carretero. Y nos deja varias preguntas. Que dicen. ¿Crees que Adán hubiera derrotado a Thor o arrasado a Sheeva? Y bueno, respondiendo a esta pregunta, creo que la pelea contra Sheeva está casi confirmado que Adán hubiera ganado. Siendo esta la razón por la cual Zeus decidió entrar al combate en lugar de Sheeva. Sabiendo que este tenía la posibilidad de perder. Además, también de acuerdo al combate que se nos dejó. Se nos demostró muy claramente que Adán era prácticamente una victoria asegurada para la humanidad. A menos de que su pelea fuera con Zeus. De hecho, por obvias razones, yo pongo a Adán entre el top de poder entre todos los personajes de Shumatsu no Valkyrie. El dios nórdico que creo que podría haber rivalizado con él sería Odín. Pero desde mi punto de vista, creo que Adán también pudo haber derrotado a Thor. Como dije, hubiera ganado a cualquiera menos a Zeus. Maldita sea. Pasando con la siguiente pregunta. Nos dice. ¿A qué personaje pondrías para luchar contra Odín? Y bueno, yo en varias ocasiones he dicho que pondría a Nikola Tesla. Ya que a pesar de ser un científico. Creo que podría aplicar la ciencia de una manera muy interesante. Y en muchas ocasiones he oído el versus de magia versus ciencia. Así que no sé. Me llama la atención ese combate. Y por último. ¿Cómo afectará la muerte de un dios al mundo? Y bueno, esta es una pregunta un tanto extraña. Ya que depende mucho del dios y lo que controle. Por ejemplo, en el caso de Poseidón. Es posible que sí afectara a las mares. Que su máximo dios haya desaparecido. Pero la verdad es que no estoy muy seguro. Dentro de la mitología de Shumatsu. Si algo ocurra a la hora de matar a un dios. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 6. Que es de JS Ascanio898. Que pregunta. ¿Quién creen que será el oponente de Leonidas? La verdad es que veo a Leonidas como uno de los mejores combatientes. Que tiene la humanidad en el momento. Al menos hablando de los restantes. Así que me gustaría ver a un dios que también tuviera la capacidad de pelear cuerpo a cuerpo. En este caso yo propondría una batalla contra Bishamontent. O el mismo Anubis. No sé, alguno de esos dos podría ser. Pero como dije, me gustaría ver una batalla cuerpo a cuerpo de Leonidas. Contra el dios que se enfrente. Y cuál les gustaría que fuera la batalla final. Yo creo que Odín debería estar en esa batalla. Y de hecho me encantaría que Brújil se enfrentara como la Valkiria del humano. Hacia Odín. Además de ya haber mencionado que Nikola Tesla sería mi opción. Pero bueno, no sé si se llegue a dar. Y también nos deja una teoría que dice. Si es así, ¿qué les parecería que los humanos ganen? Pero que los dioses en su orgullo no acepten la derrota. Y se lleve a cabo una guerra entre humanos. Además de la posibilidad de la participación de titanes. Y algunos dioses de parte de los humanos. Versus los dioses que buscan la destrucción de la humanidad. Saludos. Y bueno, en este caso la verdad es que no me gustaría mucho. Que se salieran del formato de batallas individuales. Ya que tener una batalla a todo poder. Creo que es muy desventajoso para los humanos. Al menos yo creo que los humanos no podrían dar batalla. Si fuera una batalla de todos contra todos. Creo que el formato 1 vs 1 humano contra dios. Es lo mejor que tenemos en el manga. Así que no sé qué tanto me gustaría una batalla externa en este punto. Pero bueno, si se llega a dar. Podría ser interesante. Pasamos con la pregunta número 7. Que es de Johan Pino. Y nos dice. En el manga se dice que Thor es el dios nórdico más fuerte. Pero se refiere a la fuerza física solamente o en todo. Porque esto implica que Odín y Loki sean más débiles. Y sí, yo creo que se refiere específicamente a fuerza. Fuerza física como tú lo mencionas. Porque hay más cosas que influyen dentro de un combate. Además en términos de poder posiblemente. Creo que Odín estaría por arriba. Y tal vez en inteligencia el mismo Loki también estaría sobre Thor. Y todos estos aspectos influyen en una batalla real. Pasamos con la pregunta número 8. Que es de Irwin Soto. Y pregunta. ¿Crees que veremos a Hades? Ya que apareció Zeus y Poseidon. Espero que me puedas responder. Y la verdad es que esta es una de las preguntas más intrigantes. Y por esta razón me fui a ver los videos de Destripando la historia de Pascu y Rodri. Para estar bien informado de lo que hacen estos tres hermanos. Y de hecho basaré mi respuesta en lo que se dice ahí. Que Hades se encuentra en el inframundo. Debido a que su reino mola mucho. Y por eso sale poco. Lo dice la misma canción. Y como lo menciono dentro de la mitología de Hades. Sabemos que él no aparece en muchos mitos. Debido a que normalmente se mantiene dentro del inframundo. Por lo que regularmente se mantiene en su reino. Y creo que en esta instancia. Él simplemente no le interesa al Ragnarok. Y es por eso que no lo vemos hacer presencia. Respetando esta característica de su mitología. Aunque admito que habría sido súper interesante verlo participar en este momento. Y la pregunta número 9 es de Juan Ignacio. Y nos dice. ¿Cómo crees que termine el manga? ¿Crees que la humanidad ganará o perderá? ¿Pero los dioses se apiadarán de ellos al ver su esfuerzo o algo así? La verdad es que uno de los aspectos más interesantes de este manga. Es que a ciencia cierta no se sabe quién vaya a ganar. Obviamente todos esperamos que los humanos salgan victoriosos. Y así la humanidad se salve. Pero personalmente si me gustaría ver que las reglas se respeten. Es decir que si la humanidad llega a perder por algún motivo. Se lleven la destrucción. Pero siendo honesto. Veo difícil un final donde toda la humanidad sea destruida. Por lo cual una de las posibilidades. Es lo que ya mencionamos. Tal vez un empate. Y con eso los dioses decidan perdonar a la humanidad. Al haberles demostrado de lo que son capaces. Además también puede ser. Que ese inventado golpe de estado. Influya en la decisión de los dioses. Ya que tal vez los humanos. Podrían tomar un bando de cierta forma. O dependiendo del dios que se quede en el poder. Podría determinarse la salvación de la humanidad. No lo sé. Creo que aún es muy pronto para saber lo que ocurrirá en el final. Y pasamos con la pregunta número 10. Que es David Camilo. Y nos dice. Cuando Zeus dijo. ¿Cómo terminará esto para los griegos? ¿A qué crees que se refería? Bueno esto es básicamente de lo que ya hablamos. Posiblemente un golpe de estado. Un duelo de poder entre los grupos de dioses. También una pregunta interesante que nos deja. Es ¿Crees que Jack tendrá alguna otra aparición? Y si es así haciendo que. Y de hecho me puse a pensar en esto. Y me encantaría ver de verdad. Que a Jack de cierta forma. Se le encargue el asesinato de algún dios. Creo que sería algo muy interesante de ver. Ya que sabemos que Jack no es un asesino frontal. Sino más bien alguien que puede asesinar de manera sigilosa. Así que se le encargue el asesinato de un dios. Como una estrategia. Para así acabar beneficiados en el Ragnarok. Me parecería muy interesante. También nos menciona. ¿Crees que algún dios se dejará vencer? Para ayudar a la humanidad. O por chantaje o algo. Y el más probable sería Buda. Pero en este punto dejarse vencer. Implica dejarse morir. Así que no creo que sea una decisión tan simple. Y por último nos dice. ¿Cuál crees que será el combatiente humano más poderoso? Está clarísimo que Adán era el más poderoso de la humanidad. Al menos desde mi perspectiva. Y de hecho otro humano del que espero demasiado. Es del Rey Leónidas. Creo que su capacidad de combate va a ser impresionante. Pero bueno ya veremos cuando esto ocurra. Y así es como llegamos al final del video. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y darle like. Para seguir viendo esta sección en el canal. Y bueno antes de despedirme. Como siempre quiero agradecer. A nuestros miembros del canal. Que siempre nos apoyan muchísimo. Alex Alvarado. Ricardo Gabriel. Robert Rodrik. Calelicio Zinerillo. Toga Jimico. Alexander C. Muchísimas gracias chicos. Cuídense mucho. Y sin nada más por añadir. Adiós.